Se defendió con garras y dientes, Angélica Vale estalla con reportera que cuestionó su peso, hasta su madre Angélica María terminó embarrada. Justicia divina, equipo legal de Héctor Parra procederá legalmente en contra de la tía mintómana de Hoffman, buscan que dé una disculpa pública, además lograron presentar una apelación a la sentencia de 13 años más. Ya se le están botando los tornillos, Alex Sintek es fuertemente criticado en redes sociales por tirar al inodoro el nuevo disco de Karol G, ¿acaso es envidia de todo el éxito que Karol está teniendo? Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal, Faranduleeros? Sean bienvenidos a este su canal, Faranduleando. Yo soy Mike Valencia, amigos, y antes de comenzar quiero invitarlos a que se den una vuelta con nuestra página de Facebook, Faranduleando, donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y por supuesto, recordarles que vamos a estar subiendo video todos los días a las 11 en punto de la noche, amigos, hora centro de México, para que no se lo vayan a perder. Y vamos pasando directamente con todos los chismesazos que están ocurriendo y, amigos, vamos viendo del zafarrancho que se provocó en una alfombra roja, amigos. Una alfombra bastante larga porque la verdad es que sí estaba muy larga y había muchos medios de comunicación ahí. Y es precisamente Angélica Vale la protagonista porque fue la que generó este zafarrancho. Y yo digo, y yo en lo personal creo, que tenía razón. Tenía razón y es que resulta ser, amigos, que todos los reporteros que se encontraban ahí presentes, parece que lo único que les interesaba era hablar del peso que está teniendo ahorita Angélica Vale. Vale, literalmente su peso físico, de su cuerpo, cuántos kilos ha bajado. Y pues bueno, todos le venían preguntando de lo mismo hasta que llega ya casi casi que al final de la fila, ahí después de toda la alfombra y una le empieza a hacer todo un chorote de oye, fíjate que tu mamá estuvo comentando que nadie se meta con los cuerpos ajenos, que esto y aquello. Y tú qué opinas acerca de esto, cómo te sientes cobijada, te gusta, no te gusta, te sientes cómoda con tu cuerpo. Y todo un chorote, amigos, no más porque no sabía ni siquiera qué preguntarle, porque también eso hay que aclararlo. Oigan, parece ser que ya ninguno de los reporteros sabe ni qué preguntarle a la gente, pero no más ahí andan queriendo estar jarando cositas. Pero bueno, después de todo eso, el tema prácticamente principal o la idea principal que tenía de todo ese chorote que se aventó fuera, te sientes bien, te sientes cómoda con tu cuerpo ahorita que ya bajaste de peso. No más que no me la formuló así la pregunta, la estamos descifrando. Y pues obvio que Angélica Vale se enfureció y le dijo, a ver qué tanto chorote te estás aventando, qué bruta estás. Dicen, bajé de peso, sí, ¿qué pasó? Y ya sigo siendo la misma persona. Antes tenía kilitos de más, ahorita no tengo kilos de más y ya se acabó. Podemos hablar de lo importante. Y bueno, en cierto modo, tiene razón. Ella misma le dijo, yo no me meto con tu cuerpo, tú no te metas con el mío. En ningún momento, amigos, se había hablado de lo que está sucediendo. Yo creo que muchos ni siquiera saben en los proyectos en los que está trabajando Angélica Vale. Y más bien, lo que todo el mundo había estado hablando es de cómo bajó de peso, ¿no? Sí bajó bastantes kilitos. Y qué bueno, porque también estaba pasadita de peso. Entonces, qué bueno que ahorita, por, digamos, temas de salud, la señorita haya bajado de peso. Pero ya también, que sea todo el tema de conversación, ya, ya tiene rato. Si esto acabara de ser hace una semana, pero ya tiene meses. Meses que lo traen ya duro y dale, ya, por favor, parece chicle peor que ahí, que de las tortilleras. Pero bueno, amigos, aquí tenemos estas declaraciones y todo ese zanfarrancho que se armó así desde que acabamos escuchando. Ah, qué bárbara, qué choro me estás echando, qué bruta, sí, bajé de peso, ¿cuál es el problema? Sigo tirando a la misma persona, no más que horas sin kilos, además, y ya. Pero tu mami no declaró, ¿eh? Sí, qué tal. Increíble, creo que está sensacional, la verdad. Que si tú tienes toda la razón, no se hagan de meter con los cuerpos, me meto con el tuyo. No, ¿verdad? No te metes con el mío. Yo tampoco me meto con el tuyo, al contrario, te admiro. Por eso, pero es de tal cual, no te metes, es que te echaste el choro, hija. Y mira, vengo desde allá, vengo desde allá hablando lo mismo. Ay, pues está larga la alfombra. Pues sí, ya dejen de hablar. Pues, ¿cómo ven, amigos? Ahí están escuchando todo este despapalle que se estaba armando. Amigos, si se viera Angélica Vale, así como de que súper demacrada, que chupada así de los huesos y de todo, claro que sería tema de, oye, a lo mejor está enferma, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro. La verdad es que no, o sea, la verdad es que se ve bien, se ve normal, al menos yo creo, a mi parecer. Claro que sorprende, porque, pues estábamos acostumbrados a ver una Angélica Vale con muchísimo más kilos, porque aparentemente habría bajado veintitantos kilos, si no es que treinta kilos. Pero no quiere decir que en realidad se vea mal o que se vea enferma, al menos yo no creo. Pero qué bueno, amigos, que le termino, dicen, ¿sabes qué? Pues ya tu cuerpo, yo al mío y San se acabó. Pero oigan, amigos, vamos hablando de algo que dicen por ahí se hace justicia divina, y es que la gente cree que no puede tener consecuencias por andar metiendo la cuchara donde no le llaman, por andar metiendo las narices donde no le importa. Y esa es la tía Hoffman, qué bueno. Ya saben esta tía que nadie sabíamos de su existencia, que jamás nadie la había visto en fotos, en videos, en nada, y que ahorita salió y aseguró que ella estuvo siempre presente y muy cercana a la familia de Héctor Parra, a sus sobrinas y todo, y que por eso ella tiene el derecho de poder decir y tornar, y que además ella fue testigo de muchas cosas terribles que hizo Héctor Parra. Y bueno, pues amigos, ¿qué creen? El equipo legal de Héctor acaba de anunciar que efectivamente van a proceder legalmente en contra de la señora, para que, pues, chitona, que para que mejor, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, si nomás vas a estar inventando cosas, y aventándote también en contra de Daniela Parra, que hasta me la acusó de tener síndrome de Estocolmo, y que por eso defiende a su padre, que porque también Daniela, según ella, fue una víctima y vivió todas esas cosas, pero que tiene síndrome de Estocolmo. Ni siquiera así funciona el síndrome de Estocolmo, ni siquiera en realidad creo que sepa la señora lo que significa, pero ella está asegurando que Daniela Parra lo tiene, ¿verdad? Pues bueno, después de que procedan legalmente, no solamente Topay, sino que también lo que están buscando es que de una disculpa pública, es lo que van a buscar, van a exigir que se pueda disculpar públicamente, para que esto no esté afectando la opinión dentro del juicio, dentro de todas las personas, ya saben ahí que tienen que escuchar todo, pues que no cambie ningún veredicto, ni inclinen la balanza a favor de ninguno, pero la cosa no queda ahí, amigos, porque también dieron una buena nueva, y es que resulta ser que el mismo equipo legal acaba de, pues, lograr, digamos, meter que proceda a una prórroga y varias cositas por ahí, para frenar la sentencia que le querían dar a Héctor de 13 años más, porque acuérdense que de los años que habían dicho que necesitaba estar detrás de todas las rejas, quisieron volverle a sumar otros 13 años más, o sea, imagínense nada más las cosas, pues, bueno, aparentemente se van a quedar con las ganas, y no le van a lograr subir esa cantidad de años a Héctor, y todavía, obviamente, se está trabajando en que me lo puedan soltar, que no tenga que cumplir todos los años que habían dicho en primera instancia, amigos, pero bueno, aquí tenemos las declaraciones de la abogada, así es de que vamos a escucharla. Obviamente esperamos que se modifique para bien el señor Héctor Parra, que se absuelva, y en su momento, pues, si no, que se queden las cosas como se mantienen, porque, como ustedes saben, también ya se está trabajando y avanzando el juicio de amparo. Al menos de aquí de la apelación le puedo comentar que vamos a esperar unos tres a cuatro meses, más o menos, trasladar al señor Héctor Parra nuevamente para esta audiencia, ser escuchados por los magistrados, y esperar la resolución dentro de los tres días siguientes. Estamos trabajándolo con la fiscalía, me reservo por el momento, pero vamos en parte de ello también para que se requiera una disculpa pública. Pues, ¿cómo ven, amigos? Bastante interesantito todo eso que está pasando. Yo sabía que no se iban a quedar de brazos cruzados con esa famosa tía que yo les dije. Cuidadito, cuidadito, porque mira, qué bonita se ve cantando como pajarito, cosas que le están pasando a lo mejor en la cabeza. Pero, amigos, vamos hablando también de otra persona que haría lo que fuera porque me lo voltearan a ver, ¿no? O sea, ahí les podemos aplicar la de dime que quieres atención, sin decirme que quieres atención, sin decirme que necesitas que te volteen a ver las cámaras. Y ese es Alex Sintek, que me lo están comiendo, se lo están desadaptando en redes sociales, porque se le hizo buena idea agarrar un disco de Karol G y tirarlo al inodoro. Tirarlo así al inodoro, como si no valiese nada, ¿sabes qué? Ahí lo tira al inodoro y ya, así de fácil, así de sencillo. Y, obviamente, pues se le están echando encima, porque no me van a decir que no fue por envidia, ¿no? No fue por celos de, ay, todo el éxito que está teniendo. Porque, bien, yo he platicado, amigos, que, bueno, ni siquiera en los mejores tiempos de Alex Sintek ha tenido ni llegó a tener el éxito que está teniendo Karol G. O sea, ya quisiera ver que el hombre ahorita dijera, ¿sabes qué? Voy a hacer una gira mundial, me voy a ir por todo el mundo, por toda Latinoamérica, por todos lados, y voy a sacar tres presentaciones, tres fechas en el Foro Sol, en el Azteca, en el Madison Square Garden, y que todas las llene, que todas sean solados, que no haya ningún boleto que no quiera la gente, y bastante cariñosos, ¿eh? Porque no estaban tan baratos los de Karol G. Quiero ver que, en realidad, logre hacer todo eso. O es más, que sus canciones tengan la cantidad de escuchas de seguidores en todas las plataformas digitales, que sus videos tengan las vistas que está teniendo Karol G. De verdad que no, amigos. Ni cuando fue Sexo, Pudor y Lágrimas se tuvo ese éxito. Y eso que fue una canción que utilizaron gracias a una película. Ahora no me digan que quítale lo aburrido, ponle lo divertido de La Costeña, es el tremendo exitazo para poder llenar un estadio, ¿no? O también el de La Familia Peluche, porque son los más grandes éxitos que ahorita tiene Alex Sintek. Entonces, pues bueno, si no te gusta la canción, si no te gusta la música de un artista, se vale, se respeta, pero se respeta. ¿Qué es eso de agarrar, de tirar y así? O sea, también sería facilísimo agarrar los discos de Alex Sintek y ahí tirarlos a un inodoro. Y ya se acabó. Yo siento, amigos, que simplemente es, quiero llamar la atención y no sé cómo hacerlo. Entonces, pues critico aquí, critico allá. Ya le había funcionado, porque precisamente estaba criticando a todos los de reggaetón, estaba criticando al peso pluma, a todos ellos. ¿Qué? ¿Por qué no es música? Bueno, pues cada quien sí, a lo mejor tendrá razón, pero ya también se nota como que cierto recelo de su parte. Pero yo quiero saber qué opinan ustedes. Así es de que háganmelo saber aquí abajo en los comentarios, amigos, porque los vamos a estar leyendo. No olviden también regalarme su like y suscribirse a este su canal, amigos. Yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!